Mi amor, te quiero, te adoro, no puedo parar yo de pensar En ese cuerpo perfecto, tan tierno, quisiera tocar Tu carita Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Con rosas quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna, abonaste mil veces como aquella vez que llegamos Del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hicimos mil travesuras en la cama Recuerdo que sigo siendo dueño de ti Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Con rosas quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna unas tres mil veces como aquella vez que llegamos Del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Recuerdo que sigo siendo dueño de ti ¡Gracias por ver! 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 No soy traficante pero festejo a lo grande y con amigos jalo un buen bandón Tengo mil veinte años y el que ocupe de mi mano tendrá cien por ciento mi apoyo Ni rico ni pobre pero tengo lo que quiero y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco al viejo por sus consejos y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado pero nunca me han quebrado todo gracias al señor de arriba Que me cuide y me protege todo el tiempo del mal Por el valle ruleteando en mi carro ando zumbando el güero se oye mental ¡Gracias! 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 Mi cortita siempre abajo del asiento Me gusta escuchar la música de viento soy humilde de amor Soy alegre sí señor de repente me voy pa' Guadalacara Ya con los cabos también puerto hay harta pero en el rancho es mejor Siempre hay gusto junto a mis amigos me reservo el nombre y apellido Ahorita no traigo ni un pendiente mejor me rolo un gallito de la verde No me preocupo por billete No me preocupo por billete Música De morro yo siempre tuve mis carencias Pa' acabar la noche termine la escuela pero miren donde estoy Poco a poco pero ahí voy Pa' trabajo siempre he sido dedicado A lo mejor yo no tendré un doctorado Pero si hay para gastar Y no es por hablar de más Siempre justo junto a mis amigos Me reservé el nombre ya, pero Ahorita voy pasando en un rey Y se saben que no me preocupo por billetes Ya me despido de ustedes Te apuesto de los temas originales Dice más o menos Así Dice más o menos Estuve recordando las veces que te hice a mí Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa Y te sorprendía Amor como el mío Nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba Nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar Y vas a llorar Y vas a llorar Como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó Lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va chiquitita Sé muy bien que dices Que me odes a toda la gente Pero te conozco Y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío Nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba Nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz Todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar Como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó Lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Que yo no me acuerdo Y ya sabe que es para ella Cuando me pierdo en tu piel Tus ojos cuando me miran Me hacen estremecer Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Y es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada La vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tengas en nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Es puro grupo firme compaduy Así suena la marca MP ¡Ay chiquitita! Yo que ya no quería saber del amor Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Y es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tenga fin nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Y así suena la banda Nube Estilo de San José, California La mera cajeta ¡Suscríbete! 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 Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y quiero ser pa'l mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero bien algo mejor lo sé Y el lado tuyo no lo es Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo ya estoy feliz Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Yo ya acabó todo eso lindo que te di Ya no seas tan hecia ni tan mala, mejor hazme casi de volada Te llevo a la luna y también las estrellas y hacerte tocar cada una de ellas Casi el tiempo se nos fue pasando y en caliente me fui enamorando Dime, anime a robarse un besito, gracias por seguir estar aquí contigo Y es que tú me encantas con esa mirada que me avientas Tú, cintura me provoca tantas cosas Y es que tu visor me lleva derechito al cielo, mi amor Te quiero junto a mí por siempre, entiéndelo Siempre que salimos a pasearnos, tú eres la que escoge a dónde vamos Pero la verdad también es lo de menos Con que te tenga conmigo estoy contento Me gusta bastante y bien lo sabes Que de mi corazón tienen las llaves, tus ojitos me enamoran cada día Y es que tú me encantas con esa mirada que me avientas Tú, cintura me provoca tantas cosas Y es que tus besos me llevan derechito al cielo, mi amor Te quiero junto a mí por siempre, entiéndelo Música ¡Gracias! Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado ¡Gracias! Música Eres divina Con tu sonrisa que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras Que te describa Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque te amo Porque me gustas Porque te amo Porque te amo ¡Gracias! 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 Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor, no verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor. Ahora ya acabó. Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí.